Juntos yo voy por la fantasía, parece que el amor lo que te ve y lo rías Y el día que me diría que es hora, lo que te va junto de las manos Y el día que me diría que es hora, lo que te va junto de las manos Y el día que me dicen que es hora, lo que te va junto de las manos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!